¿Pero dónde vamos hoy? Para Capri ¡Vaya loco! ¡Eso! Le pinta uno la cabeza ¡Ay, qué exagerado! ¡Exagerado! ¡Uy, esta calle está angostica! Adiós ¡Gracias! 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 limonchelo en capri bueno nos sentimos muy contentos y felices aquí estando en familia en ana de capri que significa sobre sobre capri una isla muy bonita con unas listas espectaculares ha dicho ahora vamos a comprar agua para hidratar los riñones de mi marido para hidratar 3,2,1, déjame ver cómo haces el mandolino gracias, me gustan, me gustan, me gustan como el mandolino Ahí es comiñ café, me gustan como un pé Mira guau! Esta es mi señor andasa hija! Fantásticas señora, después de Grove. Fantástica donde los diagolent Creo acá! Gracias señora! Mami, llámame mañana y si no tiene nada que hacer nos vamos a fin de semana.